Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy pues, bueno, un nuevo video, ¿no? Es que les quería informar algo. Y es que, pues, hoy voy a hacer un nuevo escuadrón. Voy a subir otro video. Próximamente voy a subir otro video en que ustedes van a decir los nombres, el nombre del squad. Del squad, o sea, no sé, squad, no sé, por ejemplo, escuadrón relampa, o por ejemplo, o squad Fabio, no sé, lo que quieran. Bueno, solo era esto, lo que pasa es que voy a hacer un squad y bueno, ustedes entirán el nombre. Chao, chao.